Si lo que quieres es dar estos tiros usando Preciso en Mira Pues quédate a ver todo el video que te voy a dar varios pro tips para dominarlo Pero bueno, primero me presento, yo soy Cuño Youtube y soy jugador de Preciso en Mira Y sinceramente no soy el mejor usando el Preciso en Mira, pero me ha abierto muchas puertas para jugar con grandes jugadores así como esto De igual forma me he dado cuenta que muchos de ustedes tienen demasiadas dudas respecto a lo que es el Preciso Y es por esas mismas dudas que he decidido volver a hacer ese tipo de contenido Así que ya sabes, si quieres que siga hablando de esos temas para mejorar en el Preciso en Mira Deja tu like, suscríbete y muy importante que actives la campanita perro Tampoco olvides que todos los días, todos los días estamos haciendo directos por Buya y a veces acá por Youtube Y cualquier otra duda que tengas respecto al Preciso te invito también a que me escribas al Instagram Con gusto te respondo pa Pero bueno, empecemos de una vez que en este video vamos a tocar 3 puntos que son muy importantes Que es exceso de confianza, forma correcta de disparar y para mi lo que es una habilidad indispensable que es Moco Bueno, primero empecemos con el punto número 1 que es el exceso de confianza Y para eso vamos a analizar este clip ¿Te diste cuenta del error que cometí? ¿No? Bueno, lo miremos de nuevo Bueno, como les había dicho, este es un error de exceso de confianza Ya que sinceramente yo me acuerdo muy bien de esta partida en el cual podemos observar que llevo ya 8 kills Y recuerdo claramente que a todos me los había llevado con tiro a la cabeza O sea que en esta partida sinceramente me sentí imparable pues Lo cual pues como les comento es un error Porque pues se nos olvida que hay muchas personas que saben levantar muy bien la mira O simplemente personas que saben jugar muy bien Y pues en este caso me tocó un jugador que sabía bugear muy bien la mira Porque si se dan cuenta tenía la mira justamente en su cabeza Pero pues le estaba dando la pared Sin embargo pues él si me estaba disparando, él si me estaba haciendo daño Pero pues les digo, la misma necesidad de querérmelo llevar a la cabeza pues afecta Ahora sí, ¿qué hubiera pasado si en verdad ese güey me hubiera ganado? Pues hubiera agarrado un montón de coraje principalmente ¿verdad? Y a la siguiente partida quizás ya no hubiera empezado al 100% Bueno, pasemos al punto número 2 Que para mí es un punto muy importante Así que también ocupo que pongan mucha atención perros Es una habilidad muy importante para mí Cuando me lo preguntan en mis directos Sinceramente siempre les respondo eso Cuando me preguntan Ey cuño, ¿cuál habilidad recomiendas más para usar el perezo? Mira, pues siempre te voy a decir que una habilidad que es para mí indispensable O pónganle ustedes que tal vez no indispensable Pero sí muy importante que es Moco Porque como sabemos es una habilidad que aunque le des un disparo en el talón del pie O en una nalga prácticamente lo vas a dejar marcado Y esa marca es justamente la que te va a ayudar a dar tiros a la cabeza Y también te va a ayudar a darles a los enemigos cuando van corriendo Pero bueno, chequemos este clip Bueno, ya que vimos el clip Ahora sí lo vamos a analizar de forma más detallada Presta mucha atención Bueno, acá como les había dicho anteriormente No necesariamente el primer tiro tiene que ir directamente a la cabeza En este caso fue a la cocida Pero lo que realmente nos importa es que quede marcado el enemigo Ya vieron que una vez marcado el enemigo Pues se me facilitó muchísimo darle ese tiro a la cabeza de 143 Y aquí algo muy importante Porque si se dan cuenta se puso una pared Pero pues quedó marcada con Moco Prácticamente lo único que me tocó hacer es tirarle la pared Ya que la mira estaba justamente apuntada en su cabeza Y acá podemos observar otro ejemplo también Donde prácticamente el primer tiro se lo dio al pecho Es más, sin apuntar se lo dio al pecho Y rápidamente después le apunté a la cabeza Pero pues les digo, apoya mucho lo que es la habilidad de Moco Así que ya saben, si no usan esta habilidad Anímense a usarla Porque sinceramente en lo personal A mí me ayuda un montón Y de una vez aprovechando Pues quería traerles un video exclusivamente hablando de las habilidades O sea, como de habilidades para usar el Previzo de Mira en clasificatoria O si tienen alguna otra propuesta de video Descríbanmela abajo para que lo tomen cuenta Pero bueno, una vez aclarado este punto Vamos al tercero que sinceramente también Este es súper importante Y acá me preguntan un montón Siempre me andan preguntando Y pues de una vez se lo vamos a aclarar La forma correcta de disparar Y es que en serio parece chiste Pero pues esa anécdota dijera el Franco Escamilla Me andan preguntando que con qué botón es el que disparo Si con el primario, con el secundario Si al momento de dispararle doy por toques O la dejo presionada Como tu tío Puro pedo, puro pedo, puro pedo Y por cierto, recuerda que si te está gustando el video Te han servido los consejos hasta ahorita Dejando tu like, suscríbete Y muy importante que actives la campanita perro Porque a ver, el YouTube no avisa wey Cuando hago directos o cuando subo videos Pero bueno, presta mucha atención Porque te voy a explicar ahora si desde el principio Y para empezar te voy a mostrar lo que es mi HUD Bueno, lo que estás viendo en pantalla prácticamente es mi HUD Y ustedes dirán, ¿por qué está cuadrado perro? Y es porque yo juego en iPad Pero pues tranquilo que estos consejos que te estoy dando Y los que te voy a seguir dando Son para todos los dispositivos Bueno, primero vamos a responder la primera pregunta Que es, ¿cuál es el botón de disparo que utilizo para disparar a la hora de apuntar? Como sabemos, hay dos botones de disparo Que es el primario y el secundario El primario pues es este Que es el que utilizamos normalmente para levantar la mira Y el secundario que es este Que prácticamente nadie lo utiliza Y el botón secundario es donde está toda la magia Y es que si no estás acostumbrado a usar ese botón secundario Te tienes que acostumbrar No hay de otra Así como lo están viendo en este hatcam Yo no utilizo el botón primario a la hora de apuntar Utilizo el secundario Créanme que a los muchos les puede llevar un día en acostumbrarse Obviamente jugando bastante rato Poco a poco te terminas acostumbrando Y otro consejillo que también tienes que tener muy presente Y eso sí, métetelo bien a la cabeza Es que prácticamente el pulgar izquierdo te va a servir para disparar Y el derecho para buscar al enemigo Motivo, razón o circunstancia del por qué se debe de disparar así Pues es que no le puedes dejar todo el cargo prácticamente a tu pulgar derecho También cabe aclarar que no necesariamente tienes que usar el pulgar izquierdo para disparar Si tú te acomodas utilizando el dedo índice Así como por ejemplo el compita A3AC Pues adelante, utilízalo El chiste es que te sientas cómodo Y pues la idea principal prácticamente es que utilices el botón secundario de disparo Que de hecho tengo acá el HUD que es a cuatro dedos Este sinceramente también me parece un HUD que la verdad está muy completo Tanto para precisos de mira como para PVP Ahí por si lo quieren copiar pues adelante Y si usas celular pues simplemente acomódalo a tu gusto Bueno continuemos ahora con los tiempos de disparo Pero bueno para esto hay dos formas que yo recomiendo mucho en lo personal La primera es la regla de los cuatro tiros Pero antes de eso primero les respondo que si me parece a mi correcto estar disparando así por toques Porque he visto que me lo preguntan sinceramente mucho Y sinceramente no, no, no lo recomiendo en lo absoluto Básicamente porque se me hace una muy lento Y dos porque le das mucha oportunidad al enemigo de que te levante más rápido la mira Y bueno volviendo otra vez a la regla de los cuatro disparos Simplemente consiste en eso, en disparar cuatro veces Obviamente contarlas, una, dos, tres, cuatro, quitar la mira y moverte Cabe aclarar que esta regla si aplica un poquito más Para los que ya juegan a preciso en mira ya desde hace un buen rato Y el motivo es porque esta técnica es de mucha práctica sinceramente Y contar con total seguridad en tu disparo Saber que esas cuatro balas van a ir directamente a su cabeza Además que esos tiros sinceramente se ven muy insanos Bueno ahora pasemos a la siguiente regla Que es la regla de los dos segundos Que esta regla te va a servir muchísimo Si estás empezando apenas en el preciso en mira O si ya eres nivel medio En el cual tienes que dejar presionado el botón de disparo secundario Obviamente durante dos segundos O sea tienes que contar rápido, uno, dos y quitas el arma Así como lo estamos viendo ahorita Y muy importante, dispara con el botón secundario Pero bueno espero que les haya servido muchísimo este video Recuerden que cualquier duda que tengan me lo dejan acá en los comentarios O si quieren escribirme al Instagram Sin ningún problema yo respondo todos los domingos A todos, a todos De igual forma no te olvides seguirme en Buya Que hago los directos por allá Como si cabía en Fresona y todo el rollo Igual me puedes preguntar por allá sin ningún problema Y de vez en cuando prendo por acá por Youtube No olviden dejar su like, suscríbanse y muy importante que activen la campanita Ya sabes Y pues nada, practicar perros Que esta madre no se domina en un solo día ni en una semana Ya está Y nos vemos en el próximo video